Y de ir nai, nai 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 no nai Si si, ahora hay que revisar todo antes de... No... Bueno, ya va Si Si Agarreando Seis Siete Sota Un, dos, tres Willyres Un, dos, tres Willyres Llévate los totem que es importante los totem A ver Bueno, gente, que sepáis que vamos a morir como perros Vamos a morir A ver, yo llevo botes vacíos Llevo... Bloques Llevo... Llevo andamios Llevo poción de caída lenta Y llevo los totems Vale Esto no lo quiero, esto no lo quiero Antorchas, nada Y voy a llevar otro totem en el... En el inventario a mano, por si acaso Si, si, yo en el enderchief, pero yo digo en... En el... En el inventario a mano Y esto aquí Bueno, vamos a morir Vamos a morir Llevo... Llevo yo, llevo yo Voy ya para tu casa Bueno, vamos a... A por el dragón y vamos a morir como... Como demonios Esperemos que vayamos rápido ¡Sophie, lista! Ya está lista, Sophie Nos está viendo ¡Ole, Sophie! Si quieres entrar al Discord para hablar... Puedes entrar o a jugar, eh O a jugar, como quieras, eh Mucha suerte, nos dice Tú ya sabes que cuando quieras Si quieres entrar a jugar Entra a jugar Pues duerme, que estoy en el nether ¿Qué te faltaba? ¡Ah! Llévate los ojos, desgraciado, mana Sí, es importante Sí, igual lo marco ahí, eh No, Lau, no llegas tarde Va, llegamos... Acabamos de... Voy a casa raya para entrar Vale, que sí que... Que sale ahora él de trabajar Y que ya nos ve No, no, no llegas tarde Aún no hemos empezado O sea, acabamos de empezar Vamos a por el dragón A ver cómo se nota A ver cómo se nota Se ve muy mal La U La U La U Convencía a Rulo Rulo 1270 Está en directo Sí, así lo escuchan... Así escuchan tu voz Rulo 1270 Entra Rulo 1270 Voy a decirle Oli, dice Jejeje Pero le iba... Le iba mal el... 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 El directo Bueno, pero del vídeo del otro día Y te escuchan la voz, por fin Por fin Estoy en tu casa Yo creo que llevo todo Bueno, si aunque te vaya un pelín lagueado Da igual Ah, ya te... Ah, ya te está escribiendo Bien, bien Es la conexión del pueblo Claro, por eso Es que por ahí no soy a los dos Por eso quería que tal Que yo no necesito nada, hombre Tonto, si el caso es pasarlo bien ahora Venga, yo ya voy A lo loco Ah, espera, espera Tienes una cama ahí Voy a guardar el respawn aquí ¿Dónde estás? Por si acaso morimos Que vamos a morir Vale Venga, ala, ya Sí No, pero para no venir desde mi casa Llevas los ojos para activar el portal ¿Estás nervioso, Rulo? Uy, me cago en la ley ¿Vosotros? ¿Por qué tienes tres ahora? ¿Tenías tres guardianes? Ah, sí, sí Tenías tres guardianes Eh, viste la casa de Rulo, Sophie Qué colorida es, dice Gracias, Lau Le da vergüenza a Rulo Rulo le da vergüenza A ver dónde está el Ah, que está allí No sé ni dónde está Madre mía Vamos Vamos Ay, ay Ay, que vamos a morir Vamos a morir Vamos allá No me deja Venga, va Felicidades, Rulo, por tu casa Dice, Sophie Sophie, mira Rulo 12.70 En Twitch Y así ya lo escuchas Venga, activa Activa, 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 activa Activa, activa No Eh, tú actívalo Luego ya busca Que hay Ah, vale Venga, va Casi fijo Venga, ponlo Que yo me tiro de cabeza ya Que estoy muy loco Que estoy muy loco Activa, activa Activa, activa Ay, Dios Espera Claro Que hay que hacer 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 No, no, no Enderpearl No Sí, por eso traje bloques Trajiste tú Venga Sí, nos tocó Un 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 Malo No quisiera Venga Voy haciendo yo El otro lado Uy, el de Enderman Yo también estoy nervioso Bueno Vamos a morir Que lo sepáis Sí Por los Enderman De las narices Y al final No trajimos las manzanas No mires a los Enderman Hay que romper Las torres Ya vienen Los Enderman Malditos A ver Concentración Esa Esa Rota Ya con esas Que hemos roto Ya vale Ah Ya te iba a decir Vale, vale Vale Espera Que a mí ya me está Con la baba esta Tirando Los Enderman Eh, es que aunque no los mires Tío Ya te vienen a por ti Pero me están dando ¿Cómo no los voy a hacer casa? Vale Vale Déjalo ahí A ver Voy a subir a la torre A ver si no me mata Igual me tomo una caída lenta Ya Igual me tomo una caída lenta Galiz Llegas a tiempo Acabamos de llegar al dragón Nos va a matar Nos va a matar Vale ¿Cuántas quedan? ¿Dónde hiciste lo del agua? Allí donde hay luz Vale Vale Voy a comer No sé cuántos Sí, sí No, no 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 Puedo con ellos Hombre A ver Hay que Hay que Hay que hacerlo De las torres Se está regenerando Más abajo Más abajo Vale Vale Esa ya está No sé cuántas quedan Queda allí otra Creo que le queda Creo que le queda Creo que le queda Le quedan dos Serra De corazón Métete en el agua ¿Has muerto? Ah, tenías el tótem No sé Espera, pongo el mío Espera, pongo yo el mío Venga Con lo del Ah, el mío tampoco Ah, qué bien Nos lo que roba No podemos graciar otros No tenemos los ojos No sé por qué los quito Bueno, da igual El huevo lo podemos dejar aquí Ya vendremos por ahí No hace falta cogerlo No, creo que no Es que no sé por qué Por qué han Coger Sí, nos lo que Nos han quitado los dos A ver, voy a hacer madera Madre mía Cómo se nos está complicando Vale, desde aquí puedo tumbar Los otros dos Las otras dos chismas Espera, espera Que yo estoy medio muerto No, me acabo de tirar Con caída lenta A lo kamikaze Creo que ya podemos Atacar al dragón Se nos ha actualizado el juego Y no nos hemos enterado Ok A ver Más de esto Vale Con calma Arra, con calma Con calma Con calma Con calma A ver, necesito Oye, esto La última vez que lo matamos No fue así Aquí algo pasa Dispara al dragón Que yo creo que ya le podemos hacer daño Y es que tuve que bajar aquí A lo kamikaze Hazte un agujero en el suelo De dos De altura Y ya está Al dragón Y no es para vuestro planeta A ver, ¿dónde salgo? No, igual no la rompiste No se puede volver a generar A ver Vamos a meternos aquí La campeada, padre Creo que no se regenera ya, eh Yo le acabo de meter Dos lechazos, eh A ver Mira a ver si coge Ya no se regenera Ya no se regenera Erra Vamos Que ya no se regenera Ya es nuestro Está abajo Está abajo Es que va raro, eh Porque al estar abajo Ahora, ahora Vamos, ra Vamos, ra Ay, que hola Venga, venga Venga, venga Campeones Nos dice Sophie Uf Digo, eh Laura Yo estoy aquí En esto, tío Para los Enderman Por si me vienen, eh Ah, sí Se está regenerando Queda una, tú Vale, que Pues hay que reventarla A ver Voy yo por la Por la que queda, eh Pero voy yo por la que queda Me tomo una de estas De una poción Y voy yo a subir A ver Si muero, morí Sabes, llevo un totem No pasa nada ¿Dónde está la torre? Allí, vale Pero voy yo por esa torre Ahí es donde me metí yo antes Para escapar Cobar el Enderman, chaval ¡Hala! Vale, rara Sí, ya Ya deberíamos de poder No se, está yendo raro Hoy esto, eh Yo lo que no sé Es por qué han desaparecido Los Enderches Y al ponerlos en el suelo Nunca desaparecen Da igual, da igual Una vez que lo matemos Luego ya podemos cruzar El portal Y volver Creo que no No, eh Creo que no hay ninguna más Vale, tranquilo, rara Tranquilo Podemos con él Y ahora creo que ya no se regenera Eh, yo tenía la escapatoria aquí Vale Tenía un lugar seguro Para escapar, eh O sea, para estar Hazte una escalera hacia abajo Y ya está ¿Dónde está? No lo veo Allí Es que si pudiera ir abajo ¿Sabes? Si pudiera ir abajo Jobar, no Tranquilo Es que desde abajo Es donde hay que darle Vale Le estoy dando Le estoy dando Veneno Tranquilo Me sudan los dientes Dice Si cuando está abajo Con las flechas Casi no le haces daño ¿Dónde está? Aquí Yo tengo que tener Mi zona de escape Controlada Casi no ¿Dónde está? Es pájaro A ver Tranquilos Tranquilos Relajación 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 Poquito a poco Nos dice la Oves Poquito a poco Corra Tranquilo Hay que darle emoción A la jugada Hay que darle emoción No se está regenerando ¿No? No le meto una, eh Me meto Me tira mal las flechas, tío Me va como con lag Las flechas Venga La siguiente vez que baje Voy yo a darle con la espada Porque las flechas Me disparan solas Que me están Me están disparando solas Las flechas Te estoy diciendo Me va Me va Me va Como el día ¿Sabes? De la lava Que se me iba Lagueado Voy a espada Y a tomar por saco Baja Baja Pájaro Que yo ya voy a espada Baja Que yo ya voy a espada Ya me tienes cansado Que las tengo en el chest Las botellas Me parece Cuidado que no estira Espera Creo que tengo botellas Sí, tengo botellas ¿Cómo se pilla esto? Vale Ya la cogí Ya la cogí No sé Me dio un trofeo Vale Me faltaba ese trofeo Pero casi me mata ¿Sabes? Sí Sí No creo que consiga El afiliado Rulo sí Que Rulo es un crack Comentando Un crack Comentando Ven Vamos Vamos Eh Se está Reje Queda una Pero queda una Esfera Tío No sabía que quedaba Una esfera Espera Se la tiro Se la tiro Se la tiro Se la tiré Se la tiré La esfera O sea Ya no se va a regenerar Nunca más Yo no he muerto Yo no he muerto Aquí se venía Antiguamente ¿Sabes cómo se venía aquí Antiguamente Raph? ¿Sabes cómo se venía aquí Antiguamente? Con una mesa de encantamientos Le montaba las librerías Y con toda la experiencia Sí Sí Entonces Entonces los enderches Le pasa como a los baúles Sí Que si le Le daremos al wither Claro Por supuesto Pero tenemos Tenemos que ir a casa A hacer A ver A ver Que yo no lo veo A ver Ir a casa y volver Ir a casa y volver Da igual Da igual Da igual Que cerremos el juego Ah Sí, sí Sí lo veo Sí lo veo ¿Desde cuándo hay enderman enanos? Me voy a morir No sé Aquí Haz un agujero O algo Sí Sal del juego Y vuelvo a entrar Mira Ya se activó allí El portal Para ir a por las elitras El de las elitras Sí, sí Sal y entra Ay Dios Que las liáis Sí, sí Cogemos el huevo Pero es que teníamos Los enderches Con las palancas Y todo Y Y nos ha desaparecido El enderches O sea Lo hemos puesto aquí Y ha desaparecido ¿Tú lo ves? Espera Cierro yo el mío Un segundo A ver si es No sé por qué Ha pasado esto O sea Los enderches No deberían De Los enderches No deberían De Pues quédate tú ahí Voy yo a casa Me meto en el chisme Reinicio O Vete tú No, no Que 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 He salido del juego Solo Y he vuelto a entrar Para ver si se resetea Sí Pues vete tú O vete No, ya no coges Ni enderches Trae un pistón Y una chisma ¿En dónde? A ver No sale Vale, vale Vale Voy, voy, voy Voy Ah, yo tengo Para hacerlo Lo traigo todo En el inventario Vuelvo ahora Vuelvo ahora Saltar Vale Ah, volví a mi casa Qué bien Ya Ya lo sé A ver Palanca Pistón ¿Qué más necesitamos? Las calaveras de Wither Las chismas Y las arenas de alma Tienes tú Me llevo este chest Por si acaso Sí, lo traigo Por si acaso Tranquilos Que volvemos Os salió Os salió el spawn O sea, en el vacío Hostia, qué putada Eso sí O sea, que os metió En el vacío Y moríais Nada más que entrabais Vaya putada Eso sí que es una putada A Galicia, Laura Sí, pero que ellos Ellos entraron Y les aparecían Aparecían en el vacío Sin plataforma Sí Vale, vuelvo Tú tienes arena de alma En casa La metiste toda No No No, llevo Llevo un ender chest Yo, Ra Sí A ver si lo deja Y no desaparece Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, es que vaya depresión Tío, ya te digo A ver, voy a comer Que No, que voy a comer En el personaje A ver No, pero me iba lag O sea, me disparaba raro En las flechas Si alguien lo estaba viendo Sí Sí, sí, sí Lo estaba viendo Lo estaba viviendo Sí No, no, no Dice que ya nos llamaréis inútiles A ver No, si Diana Se pillan de las torres Eso no hay problema Yo lo que no sé Lo tenías en el chest Digo Ya estamos aquí Sí Si no tienes que salir tú Y cogerlo Claro ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Vale En el portal Vale, vale Es que se nos Se nos Se nos Se nos La cogiste tú toda Hombre A ver Atento Un, dos, tres Ahora no desaparece Ahora no desaparece Vale, pues lo pico En cuanto saques Todo lo que necesitas Lo vuelvo a picar Vale Hace tú lo del wither Ah, sí Yo también lo voy a dejar ¿Dónde está el aliente dragon? Al final cogí dos Y a mí casi me mata Es la primera vez Que no me mata Vale, ya está Espera Ahora hay que tapar esto Hombre, no Para que no Por si cae Por si cae El huevo Tú hazlo De tu rollo De la Mira, para esto Era el girasol Tanto que decidís el otro día Ver para que vea el girasol Ay, se me ha cerrado El portátil Espera, espera Vale Voy a coger el huevo Vale Vale A ver A ver Espera Que hay que poner el pistón Sí, sé que se puede coger De más maneras Lo del huevo Pero bueno Nosotros lo pillamos así El huevito está Vale Huevo cogido Sí Es el huevo de Colón El huevo de Colón Girasol Mirando para allá Está ¿Sabes cuánto está? Mirando Ah, pusiste uno Ah, vale, vale Es que pusiste uno detrás Y otro delante Vale, vale Hiciste la escalera Para el Para el El otro portal Para el de las elitras A ver No es que sea pequeño El Enderman Es que está como enterrado En el chisme No lo defienda Sí, ese té A ver Voy a cogerme la comida Aquí No jodas Con las dudas tuyas Está mi vídeo En el que me mandaste A ver ¿Dónde dices que está el portal? Ah, está allí en el vacío Me la juego Si me dejaran los Enderman Un poquito de paz Ah, vale Venga Vamos a hacer el Wither Espera Yo déjame invocarlo a mí Que me falta el logro Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Ah, mira Me lo dio Me lo dio ya Me lo dio ya Sí Me pone trofeo El comienzo Escapó Escapó No me digas Ya, ya, ya Yo también Por eso Quédate aquí debajo Se nos ha escapado El Wither, tío ¿Qué dices? ¿Cómo sabía yo Que la íbamos a preparar? Sí Sí, y ahora ¿Qué haces? El Tótem Porque te mató A ver Va Es que nos está bombardeando Todo el rato No Arco Ah Ah, le estás metiendo Yo no tengo ángulo No lo veo Ay, que me mata Que me mata Ay, vamos a morir Te dije yo Que íbamos a morir Sí, sí, sí No, no Espera que me cure Los corazones Ahora Luego llega un punto En que baja, ¿no? Y hay que esconder Que dar la espada No lo veo Yo no tengo pociones de fuerza Vale Ah, vale Ya me diste fuerza No sé si le da al arco Eh, no lo sé ahora Teníamos que haber traído leche Para el veneno, tío No nos dimos cuenta Tampoco De que le íbamos a hacer la trampa Pero así vamos a echar Tres horas Sí, sí, sí Yo prisa no tengo 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 Se me ha pillado Se me ha pillado Se me ha pillado el juego Vale, vale, vale Ya salí O sea, no, digo Ya salí No, ya me dejó moverme Está rompiendo sidiana, eh Pongo sidiana ahí Estamos aquí encerrados Debajo del portal, tío A ver Pero lo que Lo que siguen Siguen vivos Son los girasoles No lo veo Y encima con los endermen Por aquí Tocando la moral ¿Por qué? Pues vuelve No lo veo Ah, vale, vale O sea, si Yo te veo a ti Pero no al Wither, eh Madre mía El hombre de los totems Ven ¿Dónde está? Ahí está Está ahí enfrente El girasol Puf, 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 puf Sí, yo también Bueno, le queda Casi la mitad No, no, no Ahora mismo no hay nada bueno Ahora mismo no hay nada bueno Pues es que se nos escapó Se nos escapó El Wither Se tenía que haber quedado aquí encerrado Y se nos escapó Y ahora sí que la tenemos liada Se nos ha escapado Madre mía Puf, 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 puf No, 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 no Aquí es con calmarra Puf, 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 puf Puf, puf, puf Espera Que hay que curarse Es que le queda la mitad todavía ¿Eh? Mal demonio Pues vete pa' casa Métete en el portal Y ya está A mí me va a matar en breve Espera, yo tengo que comer A ver si me regenero No, nosotros lo hemos invocado Siempre así Haciéndole una Una jaula Para que no pueda escapar Entonces se mata solo O sea, se muere solo Pero es que así Es una jodienda Así ahora se nos ha liado Muy gorda Se nos ha liado muy gorda Pero estamos encerrados Debajo del portal Y no podemos Salir Espera, queda la mitad Bueno, yo le estoy dando Cuando puedo Está aquí Lo vi por aquí Es que luego cuando baja No tira rayos ¿No? O sí A ver, a comer A comer Tú ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Está aquí Sí No sé mi vida No sé mi vida Es que invoca Esqueletos Espera, estoy haciendo Haciendo una escapatoria Estoy haciendo una escapatoria Para curarnos Hay zonas de escalera Rá, baja para acá ¿Cómo va a ser Forer Que te va a matar? Venga, que lo matas, Rá ¡Vamos! Escapa de ahí Que ahora ya lo matas Le queda la puntilla En cuanto En cuanto recupere vida Salgo por él Ah, te ha matado Ya del todo Queda, queda Mis manos Espera A ver si Voy a morir No sé dónde está Es que se me ha pillado Espera Que se me ha quedado pillado Espera Tengo que salir del juego Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado El juego No se me movía Por eso he salido Voy a volver a entrar No debería de regenerar No, yo no he muerto Yo solo me he salido El juego Ya murió Entonces ha muerto Es que yo salía Y le disparé Pero se me lagueó Y por eso me salí Igual de una de esas le di No lo sé O sea Se me quedó pillado No podía ni moverme Mira, ahora sí Ahora ya me puedo mover Sí, sí Está muerto Está muerto Bien, bien Ya está, tío Espera Que tengo aquí la flor Sí, sí Pues entonces le tuve que dar Estrella La salvada que acabo de hacer Ya te lo digo Ya te lo digo, tío Es que se me quedó pillado No podía mover Por eso cerré el juego Pero empecé a hacer así Y en una de esas le tuve que pegar Ahora vamos a invocar a otro Espera No, no Coge cosas Ahora que estás en casa Coge cosas Y no cogiste nada Ah, vale, vale, vale Sí, sí Bien, bien Tenemos la estrella Tenemos la estrella del Wither Tengo yo en el chest Me queda uno Tengo en el chest Totens Da igual A ver, espera Vamos a hacernos tranquilos Vamos a hacernos una salita Para reponernos Una sala Ven para acá Pero para darte Para darte la estrella Digo, para darte Un totem a ti No, para darte por culo no Para darte un totem Ven Toma, toma, toma Toma un totem Recuperaste todo Me has dado tú con la espada Bueno, esta era la parte difícil Era la Como que por culo Dices Es Raúl Es Raúl Que me está diciendo Que el totem lo quiere por el culo Algo así No sé, algo raro Me dijo Que pesados los Enderman Chaval No Vale Ponlo No, no Lo invocas tú Yo paso Ah, que las calaveras Las tengo yo Es verdad Es seguro que es ahí Es seguro que es ahí Sí, vamos a invocar a otro Totem por el culo Dice Toma el totem Anda, toma el totem Coge lo que está en el suelo Ya está Póntelo en la mano No No, yo como salga mal En vocación He hecho a correr para el portal Y ahí queda el guider No, no, no No está lo de la N-City Preparado Eh, prepáralo Y echamos a correr para allá Ahí, Dios Así Así de cara, ¿no? Venga, va ¡Hala! Se las está escojonando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y aquí no quiero saber nada No ¡Ah, payaso, 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 payaso! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ah, payaso, ahora qué? Toma, toma, tonto Mira, ya se me volvió a quedar otra vez Ahora, ahora No lo veo Ah Ahora me dio el trofeo a mí Entonces lo mataste tú antes, ¿eh? Al otro lo mataste tú antes Sí, porque me dio el trofeo a mí ahora ¡Ah, la vamos a la N-City! ¡Vamos a la N-City! ¡Sí! Ahora sí Vamos a por las elitras Buenísima Ahora sí Es que así es como lo teníamos planeado Pero bueno, quedó emocionante Tener que matarlo a mano O sea, en plan difícil Ya se me supuso ¿Dónde está? Allí Así era Así era la manera de invocarnos a los dos ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Desde aquí Igual Dime si me voy bien Guíame No los mires No, no A mí me gustó matarlos Hostia No, no voy muy bien No, no invocamos otro dragón Que no tienes estrellas para Es que Que no invocamos otro dragón animal Déjate Tengo miedo de caer al vacío Y tienes mi último Tienes un totem Que no, que tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo totem Tonto ¿Y de qué tenías tú seis? Fuiste tú a tu rollo Luego a buscar No sé Yo los debo tener en el chest Entonces Voy un poco desviado Voy un poco desviado Sí, te estoy escuchando Sí Sí Que te saltó Que te saltó una raid Sí Seila dice que se estaba Se estaba descojonando Seila Hola, día A ver, hay que hacer Ya puedes subir No, yo es que tengo el portátil aquí Si no, tampoco podría estar mirando A ver, hay que hacer aquí Una zona segura Un poquitín por lo menos Ya, pero Pero no ves que se me mueve El ratón solo No, no Así, así voy Así voy bien Claro, es que lo vamos a mirar aquí ahora Joder Joder, pues para Hombre, no Ahí ya vale Con que tires una enderpeel Ahí ya vale Vale, pues espera Sí, sí, sí Ya te entendí Yo también La rosa del Wader A ver Tú vete Vete haciéndome todo el borde El es borde Pobre Laura Dice que quiere botillo Que Vicente no se lo hace Estás de antojo De botillo Uy Uy Pues los antojos son malos Mira a ver Si es por otra cosa A ver Vale Sí, sí, hombre Tengo perlas Un camión de ellas Espera A ver Sí, pero es que ya sí Dejo cosas Dejo Pociones de caída lenta Necesito Vale Que ahora allí sí Nos van a hacer falta No, no Ya estoy cogiendo yo Del mío El huevo lo dejo Los girasoles ya nada Bloques sí Que nos van a hacer faltas Esto no Esto no El agua sí Sí, el catarijo sí Nos va a venir bien Yo voy a sacar todas Yo voy a sacar todas Las pociones De caída lenta Sí, sí Al final Estás haciendo directo O no te lo dejo A ver si Esa es otra Que la última vez Que estuve yo buscando Las elitras yo solo Eché dos horas Pero bueno Rulo tiene más suerte Para esas cosas ¿Estás? Vale Sí, sí, sí Y ahí se teleporte Está cargando En un sitio malo Encima Joder Qué sitio más malo Chaval ¿Dónde está el portal? No sé Tío Espera Voy a sacar Foto A las coordenadas Sí, luego Para volver otro Pero por si acaso No lo encontramos Vale Vale, construye Venga Me la juego Ah, Sheila Sí, por favor Háblale en inglés Que tú controlas inglés Y vete traduciéndole Que día es buena gente La tengo en Twitter Y hablamos todos los días Ay Dios Que me la he jugado Mira, hay aquí Hay aquí otro Hay otro portal Aquí Tiene un enderpearl Me la jugué Pues tal vez Me podía haber salido mal Son muy pesados Son muy pesados Los endermans Ya, ya, ya Es que te lo acabo de decir Que había un portal aquí Hay que ir a aquella isla grande Sí A la que estoy yo enfrente Dios, que pesados Son los endermans Chaval Esto creo que luego Se podrían hacer pociones Con estas chismas ¿No? ¿Cuál? ¿A la que quieras? Pero construye tú Porque a mí se me mueve El ratón solo Y en esa me caigo Para abajo Sí, sí Tenemos bloques Para ir Y si no picamos aquí Y ya está No Por bloques No hay problema ¿La cuál? Ah, aquella Sí, sí Aquella Es que me gusta Se ve más planita ¿Sabes? Vale Yo te cubro para que no te vengan estos por detrás No, al final la experiencia Que no me diste del dragón Que chupaste tú toda La comiste tú toda La experiencia La estoy cogiendo La estoy cogiendo ahora toda Con los endermans Eh, te das cuenta Que no he muerto No me lo creo ni yo Perdí un tótem solo Perdí un tótem Bueno, morí una vez Pero Sí, perdí una vez Voy detrás de ti ya Catalejo Ah, vale Nada, nada Ahí no hay Puf, ya verás Para encontrar los litros Chaval Ahora yo voy avanzando Podemos ir a nuestro rollo Cada uno ¿O quieres ir juntos? Sí, bueno Yo también es la primera vez Que ves el juego Pero bueno Sí, son muy pesados Los endermans Bueno, Lau Dicen que aproveches Y que decís Que estabais con la comida Que estamos aquí No nos hice mucho caso Que os aproveche Que ya habréis comido Claro, son las cuatro Sí, sí, seguro Sí, que éramos unos cracks Qué pesados Viene el enderman Espera, espera Creo que veo algo Espera Sí, sí, no Creo que veo algo Que no veía nada Ah, tú ya optaste Por dejarme solo Ya, ya Estoy en 930.300 Claro, vamos cada uno Por un lado En nuestra cruzada Nada, yo... Joder, qué pesado Como me mata un enderman Ya es que... Sí, es que te pilla Abajo de vida Y ya la liaste Amigo Pues vente hasta aquí Que estoy cerca Ahora mismo estoy En 740 1200 Son muy pesados, tío Yo no sé cómo andaré Tan bien de comida No, en el tuyo Da igual que lo abra A ver Pero me querrán dejar Quietos Los enderman 400 ¿Dónde dices que estabas tú? Estoy bajando yo Coordenadas Y la otra ¿Cómo la tienes? La otra coordenada 1200 Pues si quieres Date la vuelta Estoy yo en 300 Y voy a por ti Venga Y... Y... 220 Y bajando Es que así Una vez que ponga El S Ya miro Para que cojas tú La comida Ya miro yo Lo que me hace falta A mí Sí, pero Para cogerla toda Para llevártela toda 84 estoy Me ves Me ves Claro Menos 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 33 estoy Pero no te sigas Alejando Si voy a llevarte Las cosas O sea Me dices Antes Estoy en menos 100 Y ahora Estás en menos 200 Joder Que pesados Menos 130 Estoy yo ahora Menos 130 1200 Es que si te doy Las cosas Pues venga Venga hasta a mí Y ya está Yo me quedo aquí Y así voy a Pon algo de beber Me vas a ver El tag Que estoy aquí Encerrado Ah, ¿me viste? Pues baja Para aquí Sí, a lo oscuro Te voy a llevar Te voy a llevar Al infierno A ver Vale Yo me voy a sacar Toda la comida De Lenderche Ya Pues si vuelvo a fallar No lo vayamos a liar Esto fuera de aquí Esto fuera Es que tengo mucha basura En el chest No, yo ya tengo Un stack y medio De comida Tú mete lo que tengas Que meter Enderpearls También voy a meter Que voy sobrado De Enderpearls No, tengo Voy sobrado El hacha Lo meto ahí Ya La pala La meto ahí Claro Yo es que ahora Voy a hacer mi limpieza El inventario Ala Ahora cada uno Para su lado Ya, cada uno Que vaya a su rollo Para tirar cosas Que vas a que Ah, vale Vas a echar un cigarro Vale Las pociones aquí Y el catalejo aquí Y esto aquí Vale Voy a poner algo de beber Ahora mientras estoy aquí Tranquilito Esto fuera Y esto ahí Vale No te caigas No te caigas O antes Tienes Que vas a Lo meto Tienes Bendiciones Tienes 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 quoique Tienes 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si te quedas dormida pues descansa Descansa y gracias por pasarte Y reirte de mi Seila que dice que nada que se va a quedar dormida Si Ya le dije que Gracias por pasarse No me tires mierda Anda no me tires mierda Joder Si continuamos misión No ya me están atacando Ahora ya voy a lo mío Voy a ir a bajar Yo voy a bajar la segunda Vale A ver Yo voy en dirección Bajar la segunda No 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 A ver Pero que tonto Para allí Tú En el tuyo Están mal No están bien Porque no los miras Y te vienen igual Sabes No Están mal hechos ya Bueno Ahora viene la aventura Un poco chill Ahora ya es de tranqui No Ahora ya es No Ahora es buscar Ahora ya no es tal Es buscar Y ya está Hasta que encontremos Bueno Nos podemos echar aquí Un rato Para hacerte un ender chest Tú Pues sí Ya te dije Que cogieras Todo lo que tenías que coger Ahí yo de momento Voy por plataformas A ver hacia dónde me llevo Podríamos venir ya Con las Haber venido ya Con los cohetes Hechos Y todo eso Para en cuanto eso Salir volando Que cogieras Que cogieras No 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 Tú vas viendo algo Tú al final cerraste el directo No, ¿no? Ah, vale, guay, guay Porque así yo luego lo quiero ver Se corrompió ahí O algo No sé, porque yo aún estuve un rato Que salí yo y le estuve dando también un poco Desde que moriste tú Claro, y a mí cuando me mató O sea, es cuando me mató el totem O sea, cuando me rompió el totem Fue cuando me fui a esconder Y ya no me dejó moverme ¿Sabes? Ya no me dejó moverme Se me quedó pillado Y fue cuando salí y entré Y ya apareció muerto No me está cargando el mundo O es que se acabó aquí No, no, que no Digo que se acaba la plataforma En la que estaba Yo estoy en el 200, 900 O sea, que estamos aquí al lado Si me pongo a construir Me da a mí que me voy a caer Mira, me voy a la aventura Si me caigo, me caí Llevo bloques Vale, ya hay otra isla Voy a intentar ir hacia allí Si, si, yo también estoy en la nada Pues que putada lo de Laura Y Vicentío Que les tocó el Netherese Y a morir O sea, se les jodió el mundo Tuvieron que... O encontraron otros Tronjol Si, o sea, claro Nacieron en... Y empezaron a caer Si, no se generó La plataforma de abajo Y ya está No, que cada vez que entraban Se caían No, no, no sé Eso es que se... Tenía un error el juego Claro Ahora, ¿dónde vamos? Vamos a... En estas... En esta zona del mundo Hay unos barcos Flotantes Y hay unas... Unas... Unas alas que luego te pones en el personaje Y vas volando por ahí Y te dan Bueno, planeas Eso es No, yo se estoy construyendo ahora Yo el problema que tengo Es el teclado Que al tenerlo en la... En la Play Me va... O sea, hay veces que se me mueve solo Y tengo miedo de caer Me voy con el shift Madre mía, clavado Que voy a... Voy a hacer agujero en la mesa Estoy construyendo hacia delante ya Ya aprendí a construir para delante Pero da igual, Ra En una de esas me echa afuera No, además Si mueres... Si mueres te veo A ver, tengo que ir... Tengo que ir a esa isla, tío No, eso sí que no lo sé Si llevas todo Te caes al vacío ¿Dónde te saca? Igual te sacan en tierra Si mueres en el vacío Estás jodido Una perla Sí, a ver si pegas en alguna esquina Y quedas allí, sí A ver, voy hacia allí ya No lo sé Ya, pero igual... Igual no podía jugar, Sophie Al final me quedo sin bloques Con todos los que tenía Bueno, ya la voy a hacer a... Bueno, pero ahora En cuanto pilles tierra Ya haces... Una qué Se va a coger un poco de bloque también Eso era la película Sin City O sea, allí al final Te siguieron en tu canal No miraste ¿Cuántos tienes ahora? Sí, bueno, hombre Pero así ahora te... Por fin Al menos por fin Ahora te escucharon No me digas eso Mirad, yo voy a ir hacia allí ¿Cuántos? Voy a coger más bloques Y voy a ir hacia allí Hacia aquella isla A ver, voy a poner una antorcha aquí Para saber qué es por aquí Y voy a coger aquí un poco de... De pingarajos De pingarajos De pingarajos Bloques Vamos a ver... Operación... Ahora había que cambiar el nombre al directo Poner operación y litras No No, no Ahí ya queda Esto No, bueno Fin de... Ya te digo Yo mañana voy a hacer Far Cry Fucker Fucker Igual en contraste ya Y luego seguimos en botío de ración Que ya estuvimos ayer Sí, 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 sí Yo... Es eso Que luego... Eh, quieto, quieto ¿Qué es aquello? No Sí, ya te digo Yo en mi mundo como... El día que entre voy a entrar en él Y luego tengo el otro Para el que quiera entrar a jugar Es que al server este le quedan días ya No me acuerdo dónde ¿Qué te pasó? No No, no, no No, 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 no No vuelve Ah, ya, porque queda tocado Queda chiscao, dice Se está escojonando Se nos está escojonando la killer La pechicola La pechicóloga, si nos escojona Gente maligna, ah, por lo de gente maligna Son gente maligna O sea, yo ahora mismo voy al vacío y no veo ni isla A ver que hay O sea, tendría que seguir generando ese mundo No lo sé, voy a lo loco ahora mismo Espera que nos escribe la killer Si saltas muere, sí, 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 ahora mismo si salto muere No, no, no se me genera No se me genera mundo Pero digo, que no se me genera Ni tierra Ni hostias Aquí no hay nada, tío Voy a gastar este stack Y si no, me vuelvo La perla No, no son infinitos Tengo que ir a por más Los voy picando Por el camino No, por ahí Yo voy muy mal Ahora mismo Z es un cursillo del juego Ya te lo explicaré yo Esta no tiene tiempo Para jugarla A ver, voy a ir hacia allí Nos ha tocado Nos ha tocado un end un poco No muy bueno O sea, así como el end no era malo Nos ha tocado un Voy a ir a aquella isla Voy a ir hacia allí Sí, ya está Ya, yo es que quería ir Yo que quería ir En aquella dirección Pero O sea, era vacío total O sea, no había nada Dejo las construcciones a medias Uf, qué agujeros Qué miedo, chaval Ya está Ya está, tengo a los endermans Sin mirarlo Aquí atrás ¿Quién es el tiri? Por favor, tío Por favor Yo creo que el juego También te trolea ¿Sabes? De que cuando llevas un rato De la hostia De repente Genera una Una estructura Y ya está Los cojones Si mueres Va a salir ahí En el chat Al menos puedo ir andando Por firme Por firme Ya Ya Mira, yo voy a hacer Lo que tú Voy a ir hacia allí Y que sea lo que Dios quiera Y si genera mundo Que genere Y si no Pues doy la vuelta otra vez Sí, estás dando Vueltas en círculos Y ahora que encontremos Una fortaleza Y que tenga barco Porque puede ser Que encontremos una Que no tenga barco Porque según Lo que no he encontrado Es más portales De esos Nos ha tocado Te lo digo en serio Nos ha tocado Un en Muy malo A ver Es que Estoy viendo Islas súper pequeñas Flotantes Pero muy pequeñitas Algo chiquitito Yo lo estoy subiendo A la primera coordenada Pero Vale, allí parece que Vale, allí parece que Hay estructura Pero no sé si llegaré O sea, estructura Mundo grande Y que llegaba al infinito ¿Qué coordenadas son? Es que vienes detrás de mí Ah, pues por aquí No vengas que voy yo Sí, sí, sí No, sí, claro No te jode Aquí de la izquierda Me voy a ir yo Es la que acabo de ver yo Qué pájaro Dice Aquella de allí O sea Me acabo de hacer Dos stacks de puente Y me viene y me dice No, voy yo para allí Dice Ya no tengo más bloques Ala, ahora tira tú Que no tengo más bloques Qué listo Qué listo Aquí rulo 1270 Mira su canal Hasta botillo LAN Y a la derecha también hay Sí Oh, ya se está generando Un mundo aquí Tengo un problema No, no Tengo un problema Que me voy a caer Porque se me ha quedado pillado el ratón Es que me estoy moviendo solo Yo no estoy haciendo nada Sí Sí Pero necesito saltar Y en el momento que salte Me voy a caer Joder, tío Tengo que ir hacia atrás así Hasta que se me ponga bien Sí, sí Te has caído Nada Me voy así Hasta que llegue Allí Porque si no me va a pasar Lo mismo que a ti No, te he matado Es que ahora tengo que volver así Como me de un Enderman A tomar por el culo Ves por lo que te digo Del juego, tío Esto Tengo que volver así Hasta el chisme Y dar un salto allí Para que se me ponga bien ¿Ves? Es que este es el problema De jugar con el teclado Ya, pero yo estoy jugando En la Play, ra No es lo mismo El ordenador Que jugar en la Play Es que no quiero morir así Sí, ya sé que suena jodiendo El que esté viendo esto Pero es que no me queda otra Se me ha quedado pillado el teclado Y si suelto el shift Me caigo Entonces lo que voy a hacer Es Acercarme allí Todo lo que pueda Tirar una Enderpearl Y aunque me caiga para abajo Se me ha pillado así Y se me ha quedado pillado No sé Yo estaba sisteando Y nosotros ya ves Que nos atravesamos Uno al otro ¿Ves? Ya está Nada más que pegué Nada más que pegué dos Hostia, al dedo Chaval de ir con el shift Nada más que pegué dos saltos Ya se me puso bien Hemos perdido a Rulo ¡No! ¡Hemos perdido a Rulo! Y no tienes más armaduras La que tenías para Sophie Póntela Y vuelve Y hazte un Ender Chess Y hazte Tráete comida Y cosas Para ti Pero cuando encuentres La fortaleza Que hay Cofres y cosas Ah, no tiene seda De diamante O sea que El Totem te hizo Lo que eso ¿No? Si, si haces el vacío Ya no tengo opción Nada Pero en el Chess No tenías Totem Tú No, digo ahora Porque tú El Chess Lo puedes seguir hablando Aunque no Abriendo Aunque no lo quites Hostia, como tengo el dedo De ir con el shift, chaval Que tú Si tienes un Ender Chess En el suelo Puesto En casa Ah, vale, vale Eso no lo pierdes Quiero decir Ah, pues mira Con caída lenta Podría saberte Bueno, no había plataforma Para tirar un Ender Pearl Y ya nada Vale, yo creo que ya Voy con suficientes bloques Para llegar a la plataforma No llevo tantos Si llega un punto Que te empieza Tac, tac, tac Ya no caes más Solo te mueres Tienes que tirarla Antes de llegar a ese punto Nada Te pegaría Te pegaría Un lagazo Y ya está Y olvídate F en el chat F en el chat Por Rulo Lo que un buen campeón Has quedado Mira, voy a tomar una poción De esta caída lenta Porque ya no es un puto pelo A ver que pasa Yo en el cofre mío De mi casa Creo que tengo O las llevé No sé Ah, ya estás en el Vale, vale Qué mal Qué mal, chaval Qué mal Qué mierda, tío No, me jode, tío Me jode por ti Ya, pero me jode por ti Qué Sí Sí, lo recuperas Sí Lo gordo Quiera matar al dragón Y ya está A los huidos Esto ya es Por ponerle La guinda Por ponerle la guinda Al mundo De decir Pues ahora acabamos El mundo con las eslitras No, pero tú luego Este mundo Lo puedes jugar En normal Que era lo que te decía yo Vale Aquí es que Aquí ahora ya se genera Aquí ahora ya se vuelve Aquí ya se genera Terreno ¿Sabes? Voy a ir hacia allí Bueno, si consigues llegar hasta aquí Las coordenadas las tienes O sea, si quieres venir hasta aquí Voy a hacer puente Claro Mírate el directo Y apunta las coordenadas Y vienes hasta aquí Que ya dejé yo hecho el puente Y ya está Sí, sí Yo creo que estamos dando círculos Sí, ¿Dónde es? ¿Ves? Estoy yo Estoy yo 1500 900 O sea que mira tú Las vueltas Mira, yo voy a ir subiendo La primera En positivo 1600 voy O sea, voy a ir subiendo La primera Para no Que no me pase eso ¿Sabes? Para no ir en círculos Yo tampoco Pero yo estaba quieto Yo me parece que estaba quieto Sí, sí Yo estaba sisteando Yo no te podía empujar Si estoy sisteando No te puedo empujar Y al poner el bloque Igual se te soltó El shift Por lo que sea Ah, amigo Pues si no estabas sisteando Igual por eso Te caíste A ver, no pasa nada Pero O sea, no pasa nada Tío, pero me jode Porque Sí, ya vas Un más Un más despreocupado Si vas de diamante No vas de nederita Pero vas de diamante Fijo Fijo, fijo Ahora encuentras el barco Duran poco Las caídas lentas ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hermano ¿Qué te pasa? Sí Bueno, pues Ahora vuelve Para atrás A coger bloques O sea que no tienes Ni bloques Para robar A ver Yo estoy en 2000 Mira un enderman Y juégatela Pero lo estás grabando Lo estás grabando Tú Eso lo quiero ver Yo luego A ver si vas a salir A ver si vas a salir Ahora ahí Rulo ha muerto Por Ves, ves Venga, vuélvete Venga, tío Que no Es que no hemos visto Ni una 2100 voy Encontraremos Gente Los que estéis por aquí Encontraremos una Fortaleza Barco O la virgen O sea El prisa no tengo O sea Sofiri estará comiendo Ya La mujer F por rulo En el chat Todos F por rulo Sí Yo puedo picar Estos bloques Y me da De estos bloques Sí Uy A ti te tengo que hacer Un curso intensivo Yo de Minecraft Ahora me sale Un espectador Solo O sea Seila Solo me estás viendo Tú Mira Un portal aquí O sea Un portal de estos Este me va Igual me salvo la vida Luego A ver Aquí hay un portal De vuelta Voy a sacarlo Una foto Al portal De vuelta No me entero Ya Ya te lo explicaré Tú tranquila ¿Dónde está aquí? Le voy a sacar una foto A este portal Porque si encuentro Luego el otro Para volver Vale Habláis raro Ya Como cuando tú Hablas con tu gente A ver Yo creo que ese portal Va a ser La clave No veo ningún Es que no veo Es que no me ha salido Ni una fortaleza Tío Ni una No Yo ahora sí Yo estoy en 2500 Ya Yo me estoy alejando O sea Yo ahora me estoy alejando Voy a ir por ese lado A ver Si por abajo Joder los Enderman Tío Hice uno Hice uno que quedó Sin acabar Que es donde me dio la vuelta Que no se veía Ni tierra hacia delante Ni nada No lo sé No me acuerdo Que estaba Si estaba bajando Si estaba subiendo Si estaba bailando Si estaba cantando Si estaba diciendo A ser ejeja Deje Vale Allí se genera más Voy a ir por donde Por donde se me está generando terreno Para no andar construyendo Es que te lo juro Es que como encuentre un barco Subo directo al barco O sea Subo directo al barco Cojo las elitras Y Igual cojo Un sulker Y ya está Y me quedo Para hacer un sulker Y ya está Cojo el cofre De arriba Y paso de los demás cofres Matáis ¿Por qué me llamáis El perro que matáis Enderman Porque se llaman Endermans ¿Por qué se llamáis Endermans? Dice Porque se llaman Endermans Y no son perros Son Estraterrestres Y son El hombre Del End Si es que es así Es el hombre Del End O sea Son los de aquí A ver Por favor Tío Que para allá haya algo No, no, no Para arriba no salió nada No, no, no Heizerman No, no No salió nada Porque yo seguí para adelante Luego volví para atrás Cogí bloques Y ya fui para adelante A ver Voy a ir hacia aquellas islas De allí Desde allí Voy a ir desde allí Hacia aquella isla Eso es comer Sí Esto mira Además pone Patata asada ¿Lo ves? Eso es comer Dice Sí, sí Eso es comer Estoy casi en 3000 2.800 Y no encuentro nada Tío 2.800 Tío Es increíble Esto es un sueño Un mal sueño Ahora viene Freddy Krueger Y te ataca Con sus garras Oxidadas Es que me estoy imaginando la otra Viéndome a mí Hablando contigo En el sofá de su casa Con el móvil Y partiéndose el culo Al menos Al menos puedo tirar Vale Y me he ido a la isla de la izquierda Donde me caí Pues coge las coordenadas Sí, la otra eres tú Es la única que estás aquí Ahora mismo Tienes que ser tú La otra Es así Voy a volver con Ender Pels Para una guerra Estamos en el end A ver Voy a poner un tweet Para darle emoción Para que la gente Que tengo en Twitter Entre Buscando en el baúl De las elitras No cago en la leche En busca de las elitras Me cago en diez Yo creo que nos van a dar Las mil aquí Raoy No sé hasta qué día Lo tenemos No sé hasta qué día Sí, yo por eso Yo Sí, seis o siete Creo que Bueno, pues podemos Seguir investigando Es que Luego Claro Se formaron unos Unos pazoporros Las champivacas No me digas Que me estabas Escuchando cantar Se cayó Raúl al vacío Se cayó Rulo al vacío Bueno, se está riendo Al menos Laura se está escojonando Porque me estaba Escuchando cantar Yo pensé que estaba Solo ahora Bueno, da igual Rulo se cayó Al vacío El pobre Y perdió todo Porque a mí se me quedó Y se me quedó pillado El ratón O sea El teclado Y se me movía solo Y Tuve una liada Cojonuda Casi caigo yo también Y Raúl vino a hacerme Una plataforma Para ver si me podía Saltar Y cayó Para el vacío F por Rulo Ya, ya Por eso puse F yo en el chat Pero que no Eh, no hemos encontrado Ni una, eh Porque mira que las puedes encontrar Con Sin barco O sea Que igual Tienes mala suerte Encuentras una fortaleza Y no tiene barco Pero es que Ninguna Y me ha alejado 3000 bloques Ay, que me decías antes Que íbamos a hacer Después de los elitras O sea Creo que el server Según me dice Raúl Rulo Lo tenemos hasta el día 6 o 7 O sea que podemos aún Ir a buscar champivacas O hacer algo más Y si no Yo voy a seguir En mi En el vídeo que hice ayer Que es mi mundo personal Que ahí es donde Voy a seguir jugando yo Y luego pues cuando Decidamos hacer Botillo LAN Temporada 2 Pues Volveremos a Botillos El mío es botillo de ración Mi mundo es botillo de ración Le cambié el nombre Voy a ir a otra dirección Ya, ya Voy a seguir mirando aquí De momento Y si no cambio la dirección Subo la otra coordenada Champivacas Sí, son unas vacas Que tienen champiñones Están en una isla Que es pacífica Y ahí no hay enemigos Y es muy bonito Yo de hecho En un survival mío Que tuve Hace años Me hice la base En una isla De champivacas Un mundo más tranquilo Porque no se generan enemigos Básicamente No me des que te tiro otra vez F F F en el champiñón Ya se retira Ya no Lau Entra en su No lo dejes Que se retire Boa, espera Que a mí se me han puesto bravos Los A ver ¿Para dónde voy? No, bueno Pero que hemos matado al dragón No ha sido perdido Hemos matado dos withers Una batalla contra el wither Epiquísima Que se nos escapó Y lo tuvimos que matar a pincho A ver Que no me salgan más enderman Que me dejen en paz un poco Anda Sí, haz Los créditos Si los dejas enteros Son 20 minutos de créditos Yo te lo digo Porque yo en el mío En el mundo de pica pica Lo dejé entero Y fueron más de 20 minutos De créditos Lo dejas un poco Y ya está ¿Sabes? ¿Y ya cierras directo? Pues vete para el mío Bueno Pero te puedes armar Aunque no estés en directo Sí Ya no Ha sido Ahora tiene que salir un mensaje Cerrulo ha sido eliminado Del juego del calamar Pero hace una plataforma Uf, qué cruz, tío Qué cruz Sin nada A ver Siempre dice lo mismo Nos vemos en los barrios Pues vengan a darme Apoyo moral aquí Vengan a darme Apoyo moral Una mierda Sí, sí Una mierda Increíble 4.000 bloques Y ni una Igual con este pack de texturas No se ven ¿Te imaginas? Y estoy aquí Y estoy aquí Eh, pues tampoco Eh, llevamos dos horas De juego Tampoco es que sea Sí, sí Pero digo Que llevamos dos horas De directo Y Y hemos Y hemos hecho Todo lo gordo Quiero decir Ahora esto es Exploración Básicamente Claro Para que no nos dieran Aquí las mil Sí, porque yo sabía Que las elitras Iban a atragantar Yo Te lo dije El otro día El dragón Media hora Los huidos Porque se nos escapó Si no Ya ves El segundo Son 5 minutos Matarlo Sí, sí, sí A mí me prestó mucho Porque están ahí Estábamos acojonados Debajo de la plataforma Diciendo ¿Y ahora qué hacemos? Salías Tirabas una flecha No Y ya verás Ya verás Cuando veas el mío Que te decía Yo Me está disparando Las flechas solas Y es que ves Que me salen las flechas Y me caen justo Delante De mí O sea Que como si no Las tensara Ahora estoy cogiendo Bloques Porque me hacen falta Bloques Sí No sé Cuando se ponen destello Aunque le tires flechas No le haces nada Porque te acuerdas Porque te acuerdas En aquel mundo Que se nos Escap Que se generó También Y lo tuvimos Que matar A flechazos O sea A puños A ver ¿Para qué isla voy? Voy para esta Voy para esta Que está más cerca A ver Vamos Ah Es verdad Es verdad Que había que mirar Al dragón Con el catalejo Tío Se me olvidó Sí De hecho me lo dijiste Pero yo pensé Que era en plan Más coña De que Que por Que por Que por logro Yo lo de aliento tampoco A mí también me lo dio hoy Y el Wither tampoco O sea El Wither tampoco me lo había dado No lo sé Porque al invocarlo Sí me salió Al invocarlo Lo invocaste tú Y me salió El logro Sí, sí, sí Y ya no me salió nada Me parece Creo que sí Que luego me lo dio Es acojón Ante 4.000 bloques Me he ido Morado Es que ni una Ni una Tío Ni una Pero estás Estás viendo aquí No, no Sí, tú Cierra lo que te has que hacer Ah, lo que te has que hacer Ah, los créditos Sí, yo los tengo En el En el mundo de pica pica Porque Pero luego Ya te digo Digo, hostia Que no se acaban Es que da las gracias A todo el puto mundo Que trabajó en el juego A todos Yo creo que hasta que Hasta que Dio gracias Hasta que Hasta el que barría El estudio O algo Por las noches Bueno, da igual Sí, bueno Igual dices Voy a matar a este A este Llevar 7 minutos Si no, mira Si me decía Laura Hoy consigues Los 50 seguidores Para Para tal Aunque tengo 23 Ahora mismo O sea Que Hace dos semanas Tenía Algunos Ah, que me había puesto El Sí, el Sí Para los que Entren En el Al estar Desconectado Sí, creo que Es al estar Desconectado Si entra Alguien allí Los manda Para aquí Es Alojar Alojar Un canal Alojar Un canal Joder Chaval Me estoy desesperando Mira Ya hay Aquí Si Ahí está Se durmió Ostras Dime que es aquello Tío Encontré 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 Dime que tiene barco Por Dios Encontré fortaleza Ahora que tenga barco No, no lo veo No, no digas Sí, sí Si no lo veo yo No lo puedes ver tú Fortaleza A ver Sí, yo luego A la vez Que encontré Uno Cerca Había otro Sí Y sí Había otro Al lado Sí Es que esta Si no tiene barco No entro No, no No, no No, no Tengo que jugar Mañana Far Cry Y ¿Cómo es eso? Chst Callao Tiene barco Tiene barco Rulo Tenemos barco Estoy en mayúsculas Estoy gritando A todo el chat Lo siento Espera Que ahora igual caigo yo aquí Y ya Ni barco Ni barca ¿Sabes? ¿Lo viste? Sí, sí No, yo también Voy directo Sí, sí Voy primero Al barco Pero además Mira Voy como un misil Espera A que el barco Está en vacío Porque ya me pasó Una vez No, estar en vacío ¿Sabes? Estar en el vacío Que me pasó una vez Que estaba en el vacío ¿Sabes? A ver Entonces si es eso Subo por ahí Aquí 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 Un poco más Para atrás Aquí Sí Sí que lo voy a tomar Ya A ver Tengo bloques Tengo bloques para llegar Voy a picar más Por si acaso No me voy a quedar No, no Es un stack No me llegan Y luego Y luego me cojo Me cojo un sulker Y fuera O sea Para hacer un sulker Y ya está No Sabes que mañana Podemos entrar Si quieres Y para volar Con las elitras Y esas cosas La pena es que no Que no Desde aquí Desde aquí No hubiera Si no busco otro barco Y te doy unas elitras Me da igual Hay que ponerle Reparación Y Y reparación Habemos barco Hostia Ya me pillo El sulker Me acaba de dar El Sí, sí, sí Me dio Espera A ver si lo puedo matar Es que si no Igual me manda más alto No, pero es que No me quiero alejar De aquí Vale, ya caigo Despacio Uf, qué susto Hola ¿Pociones de qué son? Salud Me las llevo Botas de Contra ráfagas Dos diamantes Tres diamantes Oro Me lo llevo Me llevo todo Hostia, qué raras Se ven No, las elitras Elitros Ya tenemos Elitras Sí Puedo Hacerme Unas Sulkers A ver Voy a poner El chest Aquí Voy a guardar Las elitras Mira Tengo Acabo de coger Cuatro sulkers O sea Tengo para dos Sulkers Ahora Bueno, ya tengo Ya tengo cuatro cachos De corazón De sulkers O sea Con eso ya me hago Dos bloques Ya me hago Dos cofres Me hago dos sulkers Ah, espera Tengo que coger la cabeza Tú Del dragón O sea Sí, del dragón Sí, sí Lo acabo de escuchar Ahora Sí Este Tiene que estar Este es el que me tiró Antes Que yo subía por aquí Sí De hecho Me voy a poner Otra aquí Vale Aquí tengo que Construir Vale Porque Siempre me caigo ¿Sabes? Yo siempre lo hago así Grande Porque Igual se cae Para abajo Y total No pasa absolutamente Nada Para hacerlo Más grande Tengo la cabeza Del dragón Espera Espera Igual va a una Ahí está Ahora los endermans No me deberían De zumbar Entonces No va con Al tener la cabeza No No te Eres inmune Ya te dije que Que son muchos Que son muchos ¿Dónde está mi casco? Bueno ¿Dónde tengo el casco? Ah Digo Hostia Que lo tire ¿Qué vas a hacer? Ah A invocar El dragón Otra vez Sí Sí, sí De invocarlo Y ya está Y ahora la gente dirá ¿Cómo bajas de aquí? Pues así No Hombre Me tiró Me tiró Un ender Pes Fuera Ahora debería De poder Encontrar Un portal ¿Qué te juegas Acá ahora? Buscando un portal Sí Pero son Dos mil bloques Que me tengo Que ir para atrás Yo también acabo de ver Era un enderman Tiene la cabeza Un enderman Pero te digo Ahora igual Cojo Y Y ahora buscando La chisma Encuentro otro barco Que te juegas Bueno Yo puse en Twitter Completado Pero aún no Está completado Buenas noches Si me dejaran en paz Los enderman Pues ya estaba Llevo dos horas y media ¿Ese es el barco Que acabo de Sí Tío Ya te digo Yo Me acabo de llevar Un susto Acabo de ver Otro barco Y era el mismo No es mal Que dice la plataforma Para adelante A ver Me voy a ir A aquella isla A ver Que veo No No ¿Qué? Si yo te las doy Te salta el logro Igual si te las dejo Te salta el logro Que es como Como un diamante Sí Sí Porque igual las elitras No tienen logro Me hace raro Me hace raro Que no tenga Las elitras Logro Ah Porque igual Igual tienes que planear Con ellas Mira Otra fortaleza Chaval Otra fortaleza Te llevas Como haya otro barco Te quedas en unas elitras Tío Hay otro barco Tienes elitras Para ti Porque me jode Porque mi compañero De botillo Tiene que tener Unas elitras Pues mira Vente Entra Bueno hombre Pero que Que aún Estás a tiempo Sí, sí Te voy a coger Unas elitras Tío Tú no puedes Morir sin No te puedes No puedes acabar Botillo Sin elitras Y mañana Y mañana Entramos un rato Y vamos a buscar Las champivacas Así podemos Así estamos Otro rato Volando con las elitras Lo bueno Es que hubiera Aquí ahora Un sitio Para volver Tío Vale Toma ya Elitras Para el rulo Y tiene barco Tío Encima Estas De las De las De las De las De las Explorábamos Tú y yo Que echabas Dos horas Para Para Completarlas Es de las Tochísimas Vamos a ver Cómo son No Igual es el de ayer El que se puso Tonto Tengo que subir Por una zona Voy a subir Por aquí A ver Voy a tomar La poción Mira a ver Espera antes de iniciar Que esté en público Es que yo El de ayer Lo puse en privado Y no me salía Y no me salía Y no me salía Y digo ¿Por qué no me sale? Y cuando Hasta que me di cuenta Dijo Ostras Que está en privado Tengo las elitras Ahí Sin guardar En el cofre Y una cabeza Para ti De dragón Claro Pero es que Igual Lo que tú veas No quiere decir Que te vaya con lag A ver Si no me atacan Un surker De estos Es que no quiero Salir volando Ahora Vale Aquí ya Mierda Espera Que hay un logro De volar No sé cuántos Vale Ya vuelvo a caer Vale Tengo tus elitras Aquí Y un pico De diamante Y una pala De diamante ¿De qué? Pociones De Salud instantánea Bueno Lo he sobrado De pociones A ver Yo quería matar A este Es que hay un logro De levitar No sé cuántas Tal Por un surker Pero no Si Pero no Pero no me lo ha dado O sea que Vale Tengo tu Tengo tus elitras Creo Sí Y te voy a Coger una cabeza A ti Porque tú Porque has matado Al dragón Has completado La dragonada No, no, no Si ya te luciste Tú A ver Vale Voy a ir con un underpin En la mano Que ahora se me quita El efecto De la pocina Y me pigo Hasta contra el suelo Que me mato Sí, sí, sí Tengo pocina ¿Y aquello qué es? No Y ahora quiero Una salida De aquí ya Y Miren Te doy hasta Un surker ¿Sabes? Porque tengo Para Tengo Para hacer dos No, pero si encuentro Otro barco Ya no subo por él Igual mato A los surkers De ahí cerca Ya está Esa es la subida Que hice yo Vale A ver si viera El rayo ese De luz Que hay Cuando No Es la Es la estructura Del barco Por donde subí Que también me engañó A mí ahora Claro Es que haces Lo más Lo más épico Y vas a caer En ¿Dónde habrá Un portal De estos Tío Por favor Si no Ahora es de Tranqui Pero Tengo los ETs estos Que me están ¿Cuántos Surkers Tengo? Ah, no los cogí Tío En serio Ah, sí, sí Tengo ocho Tengo ocho O sea Tengo cuatro Para mí Y cuatro Para ti Son Bueno, pues Te da para dos ¿No? Para cuatro Pero es que Creo que en el Ender chest Estos ocho Son de ahora O sea Yo creo que Tengo en el Ender chest Tengo más Y dos carcasas Para hacer Un cofre normal Y dos carcasas Pues tengo ocho Aquí ya Claro A ver Voy a meter en el Ender chest Las elitras Y los surkers Y los surkers Y ya está Y las dos cabezas De dragón Voy a tomar Una de curación Para que se puede Gastar Pociones Nos han dejado Solos Querida gente Pero ya tenemos La misión hecha Hemos matado Al dragón Hemos matado Dos withers Uno los ha muerto Encontrando La fortaleza O sea Las elitras Pero yo he encontrado Elitras Y he encontrado Otras para él Y ahora estoy buscando Un portal de salida Pero ahora no encuentro Un portal de salida Que a ver si hacemos Lo más difícil Y no encontramos Un portal de salida Mira esto Está twin Jojo A ver A ver A ver Para allá ¿Cómo ando de comida? No andamos muy justillos De comida Casi un stack De comida No sé yo Si me dará Si no como Cosas de De estas Las frutas Estas De Len Cinco mil y pico Venga Que tenemos Que tenemos Encontrar Ya la salida Encontraremos O no Encontraremos Es que comen mucho Ya O sea Los he estado viendo Todo el rato Porque encontramos Los barcos Ya Y la fortaleza Encontré Dos barcos Uno para Raúl Y el otro para mí Y tengo las alas Pero ahora no las puedo poner Pero hay que ponerle encantamientos Hay que hacerle hechizos Como Harry Potter Ahora estoy buscando Un portal de salida Como Matrix Cuando buscaban Los portales de salida Pues igual Pero no hago más Que alejarme Y alejarme Y no Y no encuentro El portal de salida Casi todo el rato Vale Pero lo viste ¿No? No Me dice Seguila que lo estoy viendo Casi todo el rato Permabanit Ah sí Sí lo vio Que sí vio Lo de la fortaleza De las elitras Me llegará una perla Hasta allí Yo creo que sí ¿No? No sé Venga No sé Tengo otra en la mano Por si acaso Ah pues sí Llegué Llegué Otra fortaleza Tócate los pies Es que tócate los pies Tío No sé si será normal Pero ¿Por qué? Tiene que haber un portal No es así la física Del juego No siempre Tiene que haber un portal Igual es la que hicimos ahora Esta es pequeñita Esta es de las pequeñas Pues mira Esta igual si Esta es pequeñita Del todo Esta igual si Entro Mira La gente no lo vio Y robo un par de shulkers más Eh Eh Que no quería subir todavía Entra Entra Hice la otra Entra Entra Espera Que quiero No Los shulkers están en todas Ah Los shulkers Sí Seguramente Arriba estén Esta es de las pequeñitas Del todo Mira Aquí está guay Para hacerse una casa Para vivir Espera Que ahora hay que hacer Parkour Pero nosotros Hacemos así No Yo pongo Así uno Y te queda como escalera No es Sí Pero yo hago así Y hago escalera Y quedan así A medio peldaño Que queda muy chula Tengo ahí Malditos De estos Vale Y están aquí Los baúles Un saqueo dos Bueno No es mala Aquí Diamantes Esmeraldas Semillas de remolacha En el Y aquí Aquí en el Techo No hay nada No No pues aquí En esta No hay No hay Ender chest Es de las Esta es de las pequeñas Ya te dije yo Que esta es de las pequeñas Ya ya Pero quería matar al último Para que no me esté subiendo Todo el rato A ver si veo el rayo Ahora ¿Qué es este? Es esto Me gusta ¿Te gustan estos que me disparan? Lo acabas de ver Me he caído Sí, 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 sí Calla Pero si me cuadra que caigo Para el vacío O sea Ahí no reaccioné Es decir Si me caigo para el vacío Ahí muero Como un imbécil Es que quedaban aquí Sulkers Va, que les den Nada, cojo las varas estas Son unas pocas Que estas luego alumbran Y ya está Ahí me voy Yo no tengo pociones aquí Sí, me queda otra Fuera Me parece que tenía pluma Chaval Si no me es un escarranco Se me ha tenido que quedar una cara De decir Ahora Ahora Lo último Palmar A ver No sé por dónde vine Ya, pero no puedo verlas No puedo darle para atrás En directo Ahora me voy por aquí Y ya está Yo creo que iba subiendo La silabía así Y dije Mira una pequeñita Sí Viene por aquí Viene por aquí Roo Por favor Por favor Un portal de salida Tío Por favor Venga a comer Venga a comer A comer Me dice la otra A comer A comer Que casi se me va El teclado para adelante Chaval No te digo yo Que al final Casco aquí Ahora lo último No tengo No tengo bloques Tío En serio No tengo bloques Luego pones bloques Para subir Porque el muñeco Está gordo Sí El muñeco Aunque comas No pasa nada Y en una de esas Te tocó Y a tomar por sal Te choco Madre mía Tío Encima Es que es eso Ahora que lo tengo Todo hecho No encuentro Una para volver Que no quiero Otro barco Si encuentro Otro barco No subo Ya paso No la grande Era la La que Donde cogí Tus elitras Era la grandona Me doy las manos De ir con el shift Pisado Chaval Chocas es Dios Chocas es Jesucristo Es mi presidente El de él es Ibai Y el mío es él Se está escojonando La otra Te ríes Es porque sufro No lloré No lloré No lloré No lloré Ahí viene Ahí viene todo En serio ¿En serio que no hay tío? Pero por favor Pero por favor No lloré ño,... No lloré No lloré No lloré No lloré No lloré Es increíble Ya me di cuenta Patatasada en vena Sí Bueno, puedo comer zanahoria Puedo comer Pero ahora no tengo aquí Carne de porco Carne de ternera Carne de cordero ¿Qué más carnes podemos comer? De pollo O polo Begocho A ver, esto no es normal, tío Que no vea un faro de esos de alumbrando para arriba, tío Y esto Genera del juego esa rampita Porque aquí no, no, no Ni tú ni yo vinimos a 5.000 bloques Es que al final me quedo sin comida Voy a tener que comer de las cagadas estas que dan esta gente Sí, el portal me lleva a donde matamos al dragón Y luego desde ahí ya vuelvo para casa No me creo que no Ya te digo que antes he encontrado 50.000 portales No, pero en verdad yo ya lo he pasado Bueno, en Java te salían 150 portales Vamos, vamos Con toda esta esplanada, tío No me quieres decir que no hay ni una Esa ha venido todo Camikaza por mí Ven aquí, desgracia humana Ven aquí Alienígena negro Pero yo creo que era porque Lo generaba bien Que no hay Enderman pequeños Que no hay Enderman pequeños, hombre Que estaba como medio enterrado Solo se le olora a medio cuerpo Me quedan 34 patatas, eh Es lo que tengo de comida Y luego las frutas estas del coral Maldito A ver, en zonas así que hay mucho de esto Frutos de estos, tío Hay portales A mí no me fastidies Mira, y aquí hay experiencia ¿Por qué hay experiencia aquí? He dado la vuelta, tío Estoy donde los barcos, tío Estoy donde el barco grande este, tío Ya, pero que no sé No sé por dónde vine La primera vez Mira, voy por aquí Y allá está Voy a ver si por aquí tengo salida Voy para allá No me están reventando la armadura De esta gente Espera, voy a hacerme un Un salve Una zona segura Y voy a mirar la foto del Portales que te dije que me iba a salvar la vida Tengo una foto y estaba en las coordenadas 2000 y algo Y voy a ir tirando hacia allí Y si encuentro O sea, si encuentro otro Pues me meto en otro Y si no, pues te voy a ir Hostia, qué pesado eres Hijo de mi vida Ven aquí, anda A ver 2400 1300 2400, 1300 Pues a la A bajar la coordenada esta Para allá 2400 1300 Venga Pues nada Gente Ahora se lo queda volver 2400 1300 Pua Pateada que me queda, chaval Para ese portal Para ese que tengo Menos mal que saque una foto Para ese portal Ahora a ver si encuentro otro de camino Que pesado de bicho La virgen Voy a cruzar por ahí Más cerca 31 patatas Ya, ya sé que tengo que tener el paso Pero no sé dónde lo tengo hecho Ya, es lo que estoy haciendo ahora Es una luz Es una luz Sí, sí, es una luz Tiene que haber una luz morada Hacia el cielo Mira, por aquí está el paso Hasta que por aquí el paso Vale Y creo que viene por aquí Aquí Y ahí está la otra La otra fortaleza Esta es la primera fortaleza Aquí es donde he cogido las mías Y ahora hay que volver hacia allí Así andaba Así, así Así andaba Que yo la vi Pateadas de vuelta Al hogar Pues sí Iba a empezar Los de las tofas Pero Vi ese que estaba Joder, estaba bajado a la mitad Y hostia Pues me pillo el far Que es muy guapo también Sí, no Ya vi el paso Tú tranquilo Ya vi el paso Lo que pasa es que Encontré aquí estosulkers Pues dije Pues para mí Estamos de vuelta Veslo, el paso Despacio No cojas prisa Ahora no hay prisa Voy mirando para el suelo No me toquéis las narices Que ya os veo muy bravos Tú si ves alguno Me dices Yo creo que Va a ser yendo para allá Vuelvo a casa De Minecraft Vuelvo por Navidad Mira, al menos ya Sabes decir el nombre A ver, así bajo Esta es para allá A ver, por aquí Debería tener Paso hecho Si voy Bajo mi instinto Aquí Creo que viene Por este lado Por esta esquinita Sí, porque aquí Hay experiencia De matar a demonios De estos Envergüenzas Voy con la enderper En la mano Porque una de estas Me van a empujar Ya, ya, ya Ya llevo el enderper En la mano A ver, hombre A ver No hay luces En el horizonte Al amanecer Del quinto día Al alba Mira al este O sea Tengo que bajar La segunda también O sea Sería Luego hacia allí Sí Me estaba bajando La primera Pero me tiene que bajar La otra Mil bloques Digo que mires Pues si Si en una de esas Casualidades De la vida Aparece uno Random Por ahí De sus perdidos Estoy hasta Hasta los cojones También Ah, pues si la bajas Tomamos algo Yo cierro En cuanto a eso Cierro Directo Vienes a esta casa Y vamos hasta la Rosaleda A tomar algo Que me apetece Salir de aquí un poco Ya que íbamos a ir ayer Y no podíamos Pues mira Pues Digo Por mañana Quiero decir Por el domingo Que decías que igual Tres horitas Venga Que está bien Este directito Tres horitas Vale Y luego ya vienes a esta casa Y ya Eso Venga Yo voy a seguir Ahora Mankry 2000 Si, si Cierro el disco Y así me quito yo Los cascos Ya Chao Dios mío No me Deis Estoy poniendo a cargar El móvil No os paséis Un gramo No os paséis Un gramo Que os estoy viendo Por el rabillo el ojo Venga Venga por favor Ese portal Maravilloso De vuelta Al hogar Mira si es que Estoy encontrando Todos los Como Moriento Madre mía Vamos a jugar Tus problemas Déjalos Me cago Me cago Enrar Que no Encontro El portal Popapol Popapol Y ahí subo La segunda Ahí está Coño Que si Que si Ahora Pégame Ahora A ver si Al volver No la liamos O sea Que me saque Bien En el mundo Ostras Te estoy tirando La perla A tu cara Maldito Bastardo Como para venir Aquí sin una armadura De verdad Madre mía Vale Ahora tengo que ir Al Al portal Y para casa Gris de plataforma Quirra No Está todo destruido Madre mía Chaval Nos vamos Pa casa Y estoy en mi casa Ahora quiero ir a casa A ver Rulo Yo me quiero hacer Unas potis Ahora si Ves Esta es mi casita Mira que chula Voy a casa A Rulo Le voy a dejar Las elitras Allí Y la cabeza El dragón Y allí mismo Me hago Unas Unos fuegos artificiales Y pruebo Las elitras Aunque luego Aunque luego Las tenga Que reparar Y Bueno Igual Tiene Un Un Reparación Un libro Reparación Irrompible Allí No sé Si tiene Bueno Él dijo Que tenía Esmeraldas Allí De narices La mesa Caza Rulo Aún tengo Caída Yo las llevo Puestas Super Chanchi Le voy a dejar Un cofre Allí Con las Cosas Tengo que mirar Cómo se Hacían Los fuegos Y cómo se Vuela Claro Que en Java Si se Vuela Pero Nunca Vuelve Con elitras A ver Dónde Las aldeanos Lo voy a coger Aquí Si tiene Unas Esmeraldas Reparación ¿Cuánto pido Usted Por reparación Buen hombre Veinte Reparación Irrompible Treinta y tres Y dos libros Te cojo A ver Dónde Tienes Una Mesa ¿Dónde Tienes Una Mesa Los Mecánicos Del Minecraft Sí Ya te Digo No Tiene Una Mesa De Crafteo Este Desgraciado Aquí Tío En serio Me lo Estás Diciendo Dale Que Yo Las Quiero Dejar Puestas Ya Me toca Hacer Una Mesa Aquí Un Baúl Con un Baúl Va sobrado Ya A ver Mi Ender Chest Aquí Aquí Tengo que Coger Una Litra Y Una Cabeza Y Aquí Le dejo Una Litra Una Cabeza Y Una Litra Una Otra Litra Para Mí Y Le voy A dejar Otro Cofre Aquí Con Basura No 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 Nueve Vale De basura Se lo dejo Aquí se puede Venga Sí Vale Bueno no basura Te voy a dejar Esta espada Que tú te has quedado Sin Sin tus cosas Te voy a dejar Dejar todo esto Aquí Ra Porque te lo has ganado Y todos estos Zulkers Paquetabas Zulkers Esto que también Te has perdido De estas cosas Y aquí Te voy a dejar Bloques Malditos Yo luego Si quiero bloques Ya volveré Vale Y a cambio Te voy a Correr De aquí Dime que tengo Cuero Aquí Que guarde El cuero No guarde El cuero Tío En serio Y estas botas También te las voy a dejar Aquí ¿Dónde tiene las vacas? Aquí ¿Por qué no les tiene esa alfombra? Vale Tiene puertas Hostia Que moderno Es Mesa Libros Creo que era así No me dio el cuero En serio Tío Pero que vacas tiene Este desgraciado Que no tienen cuero No 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 tiene Bueno Tío No No Necesito lo que decía Ya lo escogí, vale Necesito a Irrompible Irreparación No tiene ni un yunque aquí Es que yo no sé cómo trabaja este tío En la zona donde tienes a los aldeanos Tienes que tener todo preparado Ay, Rulo Lo que te queda por aprender todavía Querido Te voy a dejar esas heraldas ahí de sobra Y ahora aquí te voy a dejar esto, esto Mira, varas de lente Te voy a dejar tres en la mitad No tengo más El libro Y la mitad de los diamantes es que conseguí Para ser justos Te lo has dado todo, tío Enderper no sé si tenías Pero bueno, te dejo ahí 16 Y los botes vacíos Ese es el mecánico que llevas dentro No, no es el mecánico Es lo que hay Esto lo guardamos Esto lo guardamos Tú tienes la otra estrella Supongo Esperemos que la hayas dejado en Enderche Y no la hayas perdido Una caída En tu primera muerte Que hayas sido inteligente Y lo hayas dejado todo guardado Vale, ¿qué más? Decíamos que necesito Una caída lenta Esta es mía Toque de seda Y a un yunque, tío Que no sé cómo no tienes un yunque Ahí te queda todo ¿Qué me pegó? Quítateme de la vista Que después vengo de pelear con un dragón Dos withers Sulkers Y me viene aquí ahora un ahogado A decirme hola Esta es la casa de Rulo A veros Y aquí no tiene el yunque, tío ¿Dónde tiene el yunque? Aquí no Aquí no ¿Dónde es el trabajo? Aquí tiene el yunque Mira gatetes Tengo aquí mis elitras Que vamos a encantar Y le metemos estas dos Y furrulando Ahora mismo necesito Necesito, necesito, necesito Una mesa para ver Qué me hace falta para los fuegos Vamos a ver, fuegos Fuegos Aquí Pólvora y papel Vale ¿Tienes pólvora? Te voy a robar pólvora Una poca Y papel tienes aquí Tengo que ir abajo ¿Aquí tendrás papel? No A ver aquí En los cofres de aquí Mira, ya se me puso tonto Otra vez esto ¿Tienes bambú? No No, 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 no No, no Mira, tienes cuero Aquí Me voy a dormir Para que se haga de día Igual tiene papel ahí Dime que tienes papel La de tridente Que hemos encontrado En este mundo Y no los hemos usado Te voy a coger Un poco de patatas Vale No tienes papel En serio En todo el mundo Mira Me hace raro Que no tengas papel Aquí arriba Bueno, tienes Tengo que ir A las plantaciones Venga Si es que en este juego No te aburres Elina En este juego No te aburres Haces de todo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Hay bambú No, pero no es bambú Lo que necesito Es caña Azúcar Vale, vale Con fortuna No me la líes Que ya me la ibas a liar Pájara Vamos a coger un poco más Y vamos a hacer la prueba De vuelo A ver Para gastar esas once Eso es De pólvora Aquí veo un cofre Que te voy a dejar Mira, había aquí libros La bruja La espada de diamante La de Sophie Mira, fuera Es patata cruda Sí Te dejo esto aquí Y el papel aquí Y me llevo esto aquí A ver ¿Cómo era esto? ¿What? A ver Había una manera De despegar ¿Cómo se despegaba? Tengo las de litras puestas ¿No? Sí Ahora sí ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Pero sí que había Una manera De salir despegando O sea, no hacía falta Vale Dos a la vez Vale Dos altitos Vale Pues yo ahora quiero ir volando A mi casa Vale ¿Dónde tengo el mando? De la tele Aquí ¿Cuáles serán las coordenadas De mi casa? A ver, tío A ver No me acuerdo No me acuerdo Tío Y voy volando a mi casa Y ya dejo Vale Vale, yo tenía una captura De mi casa Que es esta Menos 309 Menos 375 Menos 300 Tengo que ir a menos Tengo que ir a menos Vale No me acuerdo ¡No! No me acuerdo No me acuerdo a que ahora mola a que ahora te mola ahora tengo que bajar esa coordenada es que así ahora ir moverte por los sitios no da mucho a ver si no me mato al llegar a casa que no es la primera vez que me mato soy un abejorro bueno, tengo el totem o sea, no pasaría nada me he desviado un poquito por hacer el ganso me he desviado un poco hacia allí hacia allí está mi hogar volvemos al hogar este es mi pueblo creo que era este, sí, ¿no? sí, sí y mi casa está aquí un placer haber pasado este rato con vosotros portarse bien mañana entraremos igual a explorar un poco a ver si encontramos las champivacas y ya está y botío la han completado muchas gracias por pasaros chao y ya está y ya está